Para el próximo capítulo del desafío de Buzz Vemos que lo que dice Andrea Es acerca de las relaciones grupales Pues por ese momento Gama está pasando Una difícil situación Y realmente siempre lo han sido con Vlad porque Vlad es una persona Bastante bipolar y conflictiva Pues Andrea les pregunta que qué está pasando En el equipo que supo que hubo malos Entendidos, al parecer le está Preguntando obviamente a Gama pero Los demás equipos también se sorprenden Y empiezan a preguntar que qué habrá pasado En Gama, lastimosamente La relación con Vlad nunca ha sido La mejor a pesar de que es uno de los mejores Competidores de la competencia Lo cierto es que este martes Este lunes vamos a ver qué será Lo que dirá Vlad ante las preguntas De Andrea pues también le preguntará Que si cree que hizo mal la escogencia De los nuevos participantes Yo quiero que ustedes opinen Déjenmelo saber en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!